1, 2, 3, listo. Hola mis queridos amigos twitteros, aquí está José José saludándonos, agradeciéndoles por todo ese cariño y todo ese respaldo que siempre me han brindado desde el inicio del programa y hasta ahora que hemos culminado este sueño, esta meta. De verdad que me siento muy muy halagado de toda su admiración, de todo su apoyo, Dios les pague por eso. Espero seguirles brindando todo lo mejor de mí durante mucho tiempo más y que ustedes sigan también brindándome ese apoyo durante todo este proceso, que lo voy a necesitar bastante. Entonces les confiemos también para que me sigan, arroba Manuel José Canta, es mi única cuenta oficial por el momento, entonces por allí nos estamos hablando. Un abrazo, chao.